Y una gran sorpresa se llevaron los diputados del departamento de Arauca cuando elegían al contralor o contralora departamental. Allí cuando se pasó a la primera entrevistada, que era la doctora Lupita Granados, ella les anunció que no estaba inhabilitada y de inmediato les presentó su renuncia. Luego llegó con un oficio y lo radicó en la Secretaría General. En la sesión de la Asamblea Departamental de Arauca, el pasado miércoles, se presentó un rifi-rafi debido a la renuncia del aspirante a la Contraloría Departamental de Arauca, Lupita Granados, que integraba la terna. Creo que lo más importante para los araucanos, porque yo soy araucana, nacida en esta tierra, criada en esta tierra, mis hijos son araucanos, yo me hice acá, estudié Derecho acá en la Universidad Cooperativa de Colombia, me preparé en la Universidad Externado de Colombia en contratación estatal, me preparé en la Universidad Nacional como en Derecho Administrativo para que vengan a jugar con mi nombre. Yo lo que quería demostrar hoy es que yo no estoy inhabilitada. Aquellos que han vilipendiado mi nombre tendrán que retractarse, porque quedó demostrado que lo que dijeron fue mentiras, mentiras para hacerse a un cargo, porque no pudieron de otra manera, porque saqué el mejor puntaje en el examen, les demostré mi conocimiento. Yo tenía hoy planteada mi propuesta para la Contraloría de Arauca, era corta, pero tenía los siete lineamientos de la Contraloría y tenía un ejercicio para cada uno de ellos y hacer un buen trabajo, porque yo amo esta tierra como a nada, lo que soy hoy se lo debo a Arauca. Estoy altamente agradecida con mi tierra y quería hacer un excelente trabajo. La aspirante a la Contraloría Departamental de Arauca, Lupita Granados, dijo que no permitirá que le pisoteen su nombre y por eso renunció a la terna. No podía permitir bajo ninguna circunstancia y ni siquiera por ocupar un cargo como la Contraloría Departamental que pisoteara mi nombre, pisoteara mi dignidad de mujer araucana, que merece estar sentada en esa silla porque me lo gané, me lo gané. Yo no me lo saqué en una rifa. Y las personas que utilizaron y pisotearon mi buen nombre, que están ahí como candidatos, espero en el nombre de Dios que reciban lo que se merecen, que reciban lo que se merecen y ojalá, ojalá sepan escoger. Porque una persona que es capaz de pisotear la dignidad de un araucano no merece ser recibido con los brazos abiertos por los araucanos como siempre lo hacemos. Por último, dijo que los mismos araucanos sacan a las personas araucanas que son profesionales y que le quieren servir a este departamento. Nosotros siempre que alguien viene acá, lo recibimos con los brazos abiertos y le abrimos las puertas. Pero cuando un araucano se va de acá, ¿qué le dicen? Es un guerrillero, a ese no hay que darle trabajo, sáquelo de acá. Pero nosotros mismos sacamos a los araucanos, lo sacamos para poner gente que no es de esta tierra, gente que se prepara, que lucha todos los días por Arauca. Porque nosotros todos los que estamos acá, que vivimos acá, que trabajamos acá, que tenemos nuestra familia, nuestros bienes, todo en Arauca, no somos merecedores de la confianza de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Al final, la abogada Lupita Granados dijo que todo fue una estrategia política para sacarla ella de la terna de la Contraloría Departamental de Arauca.